Hola a todos y bienvenidos a una nueva apertura. Hoy tenemos en el canal esta gran lata de El Destructor de la Profecía. Esta lata incluye un sobre de la expansión Señor Supremo Galáctico, dos sobres de la expansión El Regreso del Duelista, dos sobres de Levantamiento Abismal, una carta rara secreta, que bueno, las cartas que incluye ahora las veremos. Vamos allá. Ya lo tenemos todo fuera de la lata, vamos a ver lo que nos incluye con más detalle. En primer lugar, la lata en sí. Como veis está muy muy guay. Por todos lados sale el Destructor de la Profecía. Te imagino que será este, espero. Vale, lo podemos confirmar. Este es el Destructor de la Profecía. Esta es la rara secreta que nos incluye esta lata. Pero vamos a ver qué más nos viene. Este tiene ataque 2500 y 1200 de defensa. Después descomposición interminable. Está muy muy guay esta ilustración. Que tiene interrogante de ataque y cero de defensa. Si tienes 2000 life points o menos, puedes invocar esta carta de modo especial desde tu mano. Cuando esta carta es invocada de modo normal o especial, el ataque de esta carta se convierte en la mitad de tus puntos de... No, de los life points de tu adversario. Bastante interesante. Cucaracha horda de acero. Si me encuentro yo una cucaracha de ese tamaño y con espada, no sé qué hago. Rebotador de golpe fotónico. Están muy guays estas ilustraciones. Barrera infernica. Es la última carta promocional. Pasamos a los sobres, que parece que vienen bastantes. Tenemos dos de levantamiento abismal. Dos del regreso del duelista. Y uno de señor supremo galáctico. Como solo tenemos uno de estos, vamos a ir primero con él. Bueno, y se me ha olvidado. Venía un papelito. Que venía puesto así. Juego de cartas coleccionables. Este no parece Yugi. Pero bueno, al igual lo es y la estoy cagando ahora. World Championship 2012. Esta lata es bastante antigua, no lo he dicho. Pero bueno, los que sepáis de Yugi ya lo sabréis, supongo. Y aquí nos vienen eventos donde se celebran Dragon Dueles. Y juego organizado. Nada, una pequeña explicación. Y aquí levantamiento abismal. El reino... Vale. Las ediciones y un poco de publicidad, básicamente. Las colecciones legendarias estaba pensando en traerlas. Dejadme en los comentarios si merece la pena. Y si queréis que siga subiendo Yugi, también me lo podéis dejar en los comentarios. Señor supremo galáctico, vamos allá. Tenemos una morfo mariposa. Cinturón de constelación. La ilustración está genial. Dragón hierático de Nefthet. Sello hierático de la supremacía. No consigo ver muy bien qué es esto. Vale, sí. Parece un animal bípedo con dos garras robóticas y una cola de dinosaurio. Más allá de ahí, no veo nada. Un Diablos Rayoluz. O Rayoluz. Tiene 2.800 de ataque y 1.000 de defensa. Oni pelirrojo. Está muy muy bien. Un Dédalo Rayoluz. Y Guardia Rebotador. Por último tenemos un Rebotador Fantasma. No conocía estas cartas. Y la verdad es que no me suena... No sé, son curiosas tal vez porque tienen un par de años. Pero bueno, pasamos a Levantamiento Abismal. Si me toca este, me quedo contento. Tenemos una Siren Armada Abishilde. Siren Armado Abispulmón. Parásito Soltita Metalizador. Gigante de polvo de nieve. Está genial. Siren Armado Abis... Gallos. Estas cartas siempre me parece que las estoy pronunciando bien. Y después cuando estoy editando veo que... He dicho mal 9 de cada 10 nombres. Tiene 2.800 de ataque y 1.600 de defensa. Toro Blader. Una fosa oceánica de una dimensión diferente. Polilla Electromagnética. Polilla Electromagnética. Está guay. Un disparador de gravedad. Que hace... Que hace... Solo puedes equipar esta carta a un monstruo de tipo máquina. Una vez por turno puedes activar este efecto. Ese monstruo gana 400 de ataque permanentemente. Esta ganancia de ataque permanece aún si esta carta deja el campo. O el monstruo deja de ser afectado por efectos de cartas. Si el monstruo batalla con un monstruo de tu adversario. El efecto de este monstruo es negado. Solo durante la Battle Phase. Curioso. Pasamos al segundo sobre. A ver si conseguimos algunos Siren Armados de esos. XYZ Extremo. Mecha Dragón Marino Plession. También muy curiosa esta carta. Creador de Hombres de Nieve. Unificación. Y ya está. Una justicia de la profecía. Está muy muy bien la ilustración esta. Ole. Siren Armado. Es el mismo que hemos conseguido hace un momento, creo yo. O en el sobre anterior era. Sí, es el mismo, pero tiene un tipo de foil distinto. No sabía que eso pasara en Yu-Gi-Oh. Que la misma carta puede tener dos efectos de foil distintos. Y en esta la verdad es que parece como que sea mejor. Pero a la vez hace que no se vea la ilustración. Así que es peor. Dejadme... Me podéis dejar en comentarios cuál es la diferencia. Supongo que una será súper rara y la otra ultra rara. O algo así. Pero lo que es la carta es lo mismo. Después tenemos un Barredor de las Profundidades. Un Pez Trípode. Está muy guay. Muy simple, pero muy guay. Y Regalo Heroico. Iba a decir herético, no erótico. Pasamos a El Regreso del Duelista. Tenemos un Contendiente Heroico. Martillo de Guerra. Un Trío. Si controlas tres o más monstruos con el mismo nombre, excepto fichas, selecciona tres cartas que controle tu adversario y destruye sus objetivos. Un Regen Revestido. También está muy bien la ilustración. La Fuerza de la Profecía. Un Shox Falier Magi Dulce. Seguro que no he pronunciado bien esa, pero bueno, es casi imposible de pronunciar bien. Ninjutsu, Arte del Sellado de Sombras. El Enamorado de la Profecía. Escuadrón de Ataque Atlantis. Está muy muy guay. Esos Murlocs. Oportunidad Heroica como última carta. Pasamos al segundo y último sobre de El Regreso del Duelista. La verdad es que estas nuevas ediciones hasta ahora no me gustaban, pero estoy empezando a... Estoy empezando a pillarles el gusto. Tenemos un Golem de Bloques. A esta carta no. Porque tampoco soy muy fan de Lego, pero bueno. ¿Dónde está usted? Ahora justo he dicho que me gustan las cartas y tocan estas. Espada del Castigo Heroico. Un Uniflora. Bestia Mística del Bosque. Esta por ejemplo sí que me gusta. En cuanto a ilustración. Un Esqueleto de Cristal Cronómalo. Cronómalo. También está muy bien la ilustración. Y vamos a ver qué dice. Si tu adversario controla a un monstruo y tú no controlas ninguno, puedes invocar esta carta de modo especial desde tu mano. Cuando lo haces, puedes invocar de modo especial desde tu mano o cementerio un monstruo cronómalo. Excepto Esqueleto de Cristal Cronómalo. Contendiente Heroico. Espada Escudo. Un Bable Magidulce. No sé si es una bestia. Bueno, si es una bestia, pero no sé si se come o qué, pero tiene pinta de que sí. Luz de la Reina de la Galaxia. También esta ilustración. Hay algunas ilustraciones que parece que las hayan hecho en cinco minutos. Y después otras que parece que se hayan tirado dos años haciéndolas. Como esta, por ejemplo. Y la última carta de hoy es un... El Auriga de la Profecía. No está nada mal. Me han gustado estas cartas. La verdad, para ser nuevas. Así que, si queréis más cartas de lluvia, no dudéis en dejar un like, comentar y suscribiros para mucho más. Un saludo y adiós. No está nada mal.